Ya es tiempo de enfrentar que nos queremos No es algo que podamos ocultar Lo grita cada poro de tu cuerpo Piel indomable que yo supe conquistar Altiva de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida tres selvas, olvida el temor Dame la llave secreta Esconde la magia de tu corazón Enciende mis ganas de amarte Con una vida de él En un suspiro, vuélvete brillar Y arráncame el alma Altiva de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida tres selvas, olvida el temor Dame la llave secreta Esconde la magia de tu corazón Enciende mis ganas de amarte Con una vida de él En un suspiro, vuélvete brillar Refúgiate en mis brazos Refúgiate en mis brazos Que envuelve la pasión Que envuelve la pasión En un suspiro, en un suspiro Ben solemos Perdón Y recuerdos Controír hotels Que viene mas yendo Cuando me inauguráis Confir� decide Acabe las caninas de amarte Que no se pierdo Enciende mis ganas de amarte Dragír en el temor Mae la llave secreta Esconde la magia de tu corazón Que no entiende mis ganas de amarte Por una mirada Que en un suspiro Vuelve de mí Y arranca el altar Vuelve de mí